Bienvenido al canal que te ofrece materiales, servicios y diseños que facilitan la creación de tus muebles espacios. Existen dos clases de MDF, el natural y el SMART y hoy conoceremos el MDF SMART. El MDF SMART es un tablero de fibras de madera de mediana densidad, recubiertas por un papel decorativo con resina melánica, de una o en ambas caras. Los beneficios de este tablero son que es resistente, puedes hacer cortes rectos o curvos, es fácil de instalar y se pueden hacer cortes manuales en tu casa con cualquier caladora o herramienta de corte. Con el MDF SMART puedes diseñar y armar diferentes tipos de muebles. Por ejemplo, puedes hacer un escritorio con MDF SMART Oxford, que sería el Azteca, como vemos en la pantalla, o un verde lima que también tiene cortes en diagonal que son con router, ya que el MDF SMART se moldean muy bien para estos cortes. O puedes hacer diseños divertidos en las mecedoras de tus hijos o para niños pequeños. Con el MDF SMART también puedes aplicar corte router, como diferentes tipos de celosías y también patrones. O también puedes hacer alguna cabecera con este tipo de cortes, como la que vemos aquí. Tiene cortes no uniformes, por así decirlo, son curvos y bueno, también se aplica, como bien les había mencionado, el corte recto de este lado. Pero eso no es todo. Aquí te presento cuatro muebles más con los que puedes armar con MDF SMART, que sería el libero espiral, que tiene cortes curvos y rectos. El libero esfera, que cuenta con cortes curvos. El libero cuatro hexágonos, que está armado con engranes, hecho de MDF SMART y el nochero radio. Te invito a visitar nuestra sucursal Placa Centro. Trae tu diseño, aquí lo cortamos, lo enchapamos y si quieres, te lo armamos. Será un placer atenderte. Visítanos en nuestras redes sociales y no se te olvide darnos un like. ¡Gracias!